pequeñas acciones que son disruptivas que pueden generarse boca a boca porque al final nosotros no es sexy es papeleo, es un trámite de un vehículo entonces tienes que buscar la forma de que esto sea interesante y que llame la atención Bienvenidos al podcast de Valio un lugar donde hacemos nudismo financiero que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Oliver Pérez, cofundador de Transferencia 24, una plataforma digital de trámites de vehículos y actualmente fundador y CEO de Warlands, un juego blockchain play and earn que luego nos contará un poco mejor de qué va Así que nada, gracias por venir Oliver y bienvenido al podcast Muchas gracias a ti y nada, encantado de estar aquí Muy bien, pues antes de nada preguntas rápidas, típicas para ponerte un poco en contexto, ¿qué edad tienes Oliver? Bueno, pues tengo 32 años ¿De dónde eres? Actualmente, bueno, soy de, por ser soy de Albacete pero vivo, llevo otra vida viviendo en Alicante y toda mi familia pues está por allí ¿Estudios? Sí, estudié Ingeniería Industrial ¿Pareja actualmente? Sí, tengo pareja, bueno, no es mi mujer no estamos oficialmente casados pero es como si fuera mi mujer y tenemos una hija ¿Y tema de finanzas personales? ¿Cómo os organizáis entre vosotros? Pues la verdad que como mi mujer también tiene sus cosas y sus inversiones solemos ir a medias pero no compartimos cuentas ni nada sino que tenemos una bolsa común de gastos y ahí vamos metiéndolo todo Vale ¿Qué edad tiene tu hija, has dicho? Mi hija tiene 3 años y 3 meses Y ahora estáis viviendo en Alicante Sí, concretamente en Alcoy es un pueblo, una ciudad cerquita de Alicante ¿Y estáis de alquiler o en propiedad? En propiedad La leyenda que estamos está en propiedad Vale ¿Y está ya pagada o estáis pagando hipoteca? Pagando hipoteca ¿De cuánto más o menos? Pues es una hipoteca pequeñita de unos 300 euros aproximadamente ¿Y cuántos queda más o menos por acabar? Pues realmente compramos el piso en septiembre del año pasado, de 2021 Es verdad que estuvimos aquí hicimos un buen movimiento porque estuvimos 3 años de alquiler y conocí una compra y la verdad que eso pues vino muy bien ¿Y cuánto pagasteis? Dimos de entrada del alquiler unos 10.000 más o menos El piso la verdad que muy bien salió sobre en torno a unos 80 y pico y bueno, pues dimos los 10.000 de la entrada del alquiler y conocí una compra y el préstamo se nos habrá quedado en unos 19, 20 años Ah, qué bueno ¿Y más o menos cuántos metros tiene? Normalito Un piso de 90 metros cuadrados Es verdad que es nuevo La verdad que luego lo hablaremos más adelante pero casi todos los inmuebles que tal siempre suelen ser medio nuevos Tiene 11 años y eso, 90 metros cuadrados 3 habitaciones 2 cuartos de baño Buen precio, ¿no? Sí, claro Tú piensas que aquí en Alcoy es fío universitaria Entonces es verdad que yo vivo en no vivo en el núcleo de la universidad vivo alejado vivo en una zona que está bien es familiar donde está el campo de fútbol y demás y claro cuanto más te acercas a la zona universitaria como ya sabrás pues los precios se incrementan es un valor más alto por algo que no es ni tan nuevo ni suele ser tan grande Vale, pues Oliver ¿Cómo te defines? Bueno, pues me defino como como emprendedor en serio, ¿no? Como dicen mucho ¿Y qué has hecho? O sea, aquí lo que solemos preguntar es para dar un poco de rienda suelta y que cada uno se structure como quiera es historia laboral y evolución de los ingresos en cada etapa Entonces si quieres si puedes compartir a tu manera cuáles fueron tus primeros ingresos y cómo fue evolucionando primeros proyectos explícalo como tú quieras Vale, venga además va muy ligado un poco con mi trayectoria profesional Bueno pues realmente yo mis primeros ingresos más allá de que siempre de jovencito por valores familiares y demás siempre hemos estado trabajando a la parque estudiando mis primeros ingresos de internet se podría decir que vino cuando mientras que estudiaba la carrera empecé a jugar a póker en 2008 y claro entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije oye pues de esto de internet no se puede vivir se puede ganar un sueldo y concretamente pues lo profesionalicé dedicaba horas de estudio utilizaba herramientas estrategias de rangos y bueno concretamente jugaba los MTT que son como torneos multiplayer ¿no? torneos masivos y la verdad que eso fue cuando empecé un poco a sacar ya a exprimir un poquito internet aquí pues los ingresos eran un poco variables ¿no? porque tampoco también tampoco tenía mucho poder adquisitivo entonces no digamos que no jugaba a niveles muy altos pero bueno básicamente pues igual sacaba entre 600 a 900 euros mensuales había algún mes que sonaba la campana y te llevabas más y otro pues que no ha habido también ¿no? la suerte no te había acompañado y no sacabas tanto ¿esto siempre era online o también habías hecho alguno físico? solo que jugaba así online y mira que me hubiese gustado jugar algo físico pero no es ahora el caso siempre era todo online y bueno pues allá por 2012 creo que 2011-2012 fue cuando cambió la ley de juego en España básicamente antes lo que pasaba es que o sea tú podías jugar contra cualquier jugador del mundo ¿no? y bueno en un momento cambió la ley y cada jugador tributaba y jugaba contra los de su propio país ahora la han abierto un poquito más y creo que ya puedes jugar contra Italia, Francia y algunos más pero bueno entonces ¿qué es lo que pasó aquí? pues que la oferta de torneos y de jugadores bajó mucho entonces ya dejaba ese rentable ¿no? tenías que echarle muchas horas eran los mismos jugadores de hecho aquí en España teníamos muy buenos jugadores y la gran mayoría pues se fue fuera entonces aquí me cogió también terminando la carrera y casualmente fui a una charla de esta de crédito de libre ¿no? y fue un poco lo que me abrió los ojos porque esta charla iba sobre los videojuegos móviles donde concretamente hablaron de Clash of Clans y de cómo pues estaba haciendo 500.000 euros al día y claro y ahí me saltó un poquito el chip y dije oye fui con un compañero y dije nosotros tenemos que hacer esto y a la semana estábamos con un juego fue el auge de los Flappy Beers ¿no? y a la semana pues sacamos nosotros nuestro propio Flappy Beers y bueno pues ahí empezó un poquito todo fue un poco locura porque lo construimos en una semana con lo que conlleva el programando yo me encargué la parte de marketing de posicionamiento y nada fue lanzarlo y justo ese mismo día Google sacó una restricción que todo lo que tuviera la palabra Flappy iba a ser variado nos duró 3-4 horas en la store pero fue una experiencia muy nutritiva porque en esas 4 horas sacamos como unos 150 euros y no sé si fueron una burrada de instalaciones 2.000 o 3.000 y dijimos oye pues aquí hay algo y es verdad ¿no? porque era como el auge de las aplicaciones y demás entonces era un mercado muy accesible Flappy Beers era ese que le vas dando con el pulgar y iba saltando ¿no? efectivamente sí y sacasteis uno idéntico ¿o cómo fue? no, no, no sacamos un era un cerdo y pasaba entretenedores con salchichas ¿sabes? iba pasando y le llamaba Flappy Beers lo que pasa es que todo lo que llevaba la palabra Flappy ¿no? como estaban saliendo un mogollón de clones pues al final Google cogió y lo baneó y baneó todas esas aplicaciones ¿y montar eso? ¿qué coste tuvo? o sea realmente programar un juego como ese ¿cuántos costó? ¿cómo funcionaba? fue todo bootstrapping bootstrapping en plan de con Unity que es gratuito gráficos de Freepeek con su correspondiente acreditación y bueno fue todo muy bootstrapping y cero coste echándole horas efectivamente si quiere echamos horas pero bueno había disponibilidad de horas ¿no? en esa en la carrera y más vale ¿qué más? nada pues luego básicamente ya como la opción era en esos momentos o te ibas fuera para ejercer de ingeniero o emprendías pues optamos por ese camino y estuvimos como un año y medio lanzando lanzando videojuegos yo hacía estudios ASO veía esa oportunidad ¿no? y mi compañero iba haciendo juegos entonces pues ahí pues se fue como forjando ¿no? un poquito ese negocio cogíamos códigos los revendíamos hicimos reskining y bueno poquito a poco al final pues haces como una profesión ¿no? y aprendes en mi caso concreto fue aprender lo que era posicionamiento ASO ¿no? en las tiendas el de mi compañero el desarrollo y bueno al año y medio dos años esto ya fue por 2015 ahí montamos una agencia de marketing mobile y bueno pues aquí podríamos decir que fue ya la siguiente etapa ¿no? donde trabajábamos con clientes hacíamos un 360 de marketing plan posicionamiento captación de usuarios ¿no? de instalaciones y demás y bueno pues aquí aquí era muy variable porque como iba a fin mensual pues depende de los clientes pero éramos dos o tres personas y posiblemente facturábamos entre 6.000 8.000 que no estaba mal ¿sabes? para empezar en algo así tan emergente antes de la agencia cuando hacíais vuestros propios juegos ¿cuánto llegasteis a facturar? aquí nos sacábamos unos 2.000 2.200 aproximadamente había algún mes que sacábamos un extra más porque vendíamos algo pero bueno solo vivíamos de AdMob y de las compras in-up que está bastante bien en verdad llegamos a tener bastantes juegos muchos eran muy chorros muchos eran muy chorrillas pero bueno llegamos a tener 50 60 un portfolio bastante grande pues ya te digo o sea un programador que tiene que sabe esto quizás en 2-3 días se hacía un juego nosotros llevamos códigos de aquí lo modificábamos y así fue un poco como fuimos escalando ¿cuántos serais haciendo esto? eso dos personas yo y mi compañero ¿y os podíais llegar a sacar esto unos 2.000 al mes? sí 2.000 2.200 también es verdad que bueno esto lo hablaremos adelante porque ahora el tipo de producto ya que hago más de videojuegos es más es más robusto entonces te das cuenta que claro si en ese tiempo hubiésemos empleado ese tiempo a lo mejor en hacer un producto bueno para así decirlo o no algo tan rápido pues quizás segurísimamente con los conocimientos que teníamos y la competencia que había que era más bajita seguramente hubiésemos sacado mucho más ¿y de coste aparte de vuestras horas ¿qué pagabais? pues el coste era muy poquito en plan gráficos por aquí de internet alguna música pues lo que podías comprar ¿sabes? si compramos algún código que podía ser 30 o 40 dólares luego si le metías algo para bustear las aplicaciones pues 50 o 100 era muy bustrapping ¿sabes? a lo mejor invertías 200 y sacabas pues eso 2.000 ¿sabes? vale, vale o sea siempre te has estado buscando la vida ¿no? ¿no has trabajado para empresa nunca? nunca bueno mi primer trabajo que tuve oficial ¿sabes? siempre antes de la universidad y demás pues bueno trabajé lo típico haciendo cositas por aquí y por allá permití el trabajo fue de prácticas fue en un ayuntamiento y dije bueno esto no es para mí ¿sabes? dije esto que es lo un poco a lo que se aspira no es para mí no era un mal puesto era director de oficina técnica y demás hacías cosas relativamente interesantes con el ordenador autocad pero no ese por sí decir no había emoción ¿sabes? no era para mí eso vale entonces después de los juegos pasaste a tener agencia que esto también seguíais siendo dos o erais más ya aquí éramos más de hecho aquí mis socios se fue para se fue para Nescafé de hecho creo que sigue trabajando ahí ¿sabes? y la aplicación esta de los cafés y tal la hizo él Pablo se llama y yo me fui con unos conocidos y tal y amigos que también se dedicaban ya más al tema eso y bueno esto éramos tres y siendo tres llegasteis a facturar ocho mil sí seis mil ocho mil dependía del mes dependía del mes también es verdad que al principio empezamos con proyectos propios y luego pues eso la gente se va conociendo van entrando más clientes luego yo me fui pero ellos los calaron bastante ellos llegaron a ser ya tuvieron hasta programadores propios para integrarlo todo diseñadores ¿no? para el tema de de la marketing de los creativos en Facebook y demás ellos sí que luego lo crecieron bastante ¿y sigue activa la agencia? no no sigue activa creo que duraron dos o tres añitos más y ya cerraron vale y a ti la operación ¿cómo te salió? o sea aparte con estos seis o ocho que facturabais os habíais puesto un sueldo y ¿cómo lo hacíais? sí aquí también íbamos reinvirtiendo bastante porque hacíamos proyectos pero bueno más que nada nos poníamos un pequeño sueldo y a seguir reinvirtiendo un poquito en crecer en hacer un poquito más de marketing ¿sabes? nos daba para vivir también estábamos en Barcelona que sabes allí la vida es un poquito más cara igual que en Madrid ¿no? y bueno pues íbamos viviendo viviendo bien porque era un chaval al final tenía 25 años y pues las necesidades tampoco son las mismas que a día de hoy puedo tener ¿no? entonces bastante bien ¿y la salida cómo fue? ¿vendiste tu parte? ¿o cómo? sí yo la salida directamente o sea hubo un día que me cansé y me vine y me vine aquí me vine aquí con mi chica con la que estoy con mi mujer a día de hoy y además porque al final realmente casi que podemos decir que lo doné todo luego sí que cuadramos cosas ¿no? para no hacer pérdidas y demás pero claro al final yo me di cuenta de eso por mucho que trabajase y me gustaba mucho lo que hacía pues me faltaba algo ¿sabes? y es algo que me faltaba pues era estar aquí con mi chica sobre todo con mi gente y que bueno pues era una experiencia fue bonita mucho aprendizaje pero al final tampoco era lo que quería hacer porque a mí al final me gusta trabajar en mis cosas ¿sabes? en mis proyectos y ahí al final trabajas para clientes al final es lo mismo que tener un jefe entre comillas ¿sabes? vale y entonces en ese momento tenías ahorro o sea cuando decidiste dejar la agencia ¿tenías ahorros para aguantar una temporada o ya tenías en mente otro proyecto? ¿cómo fue el salto? o sea el paso de la agencia a lo siguiente pues sí tenía ahorros y ahí lo que como ya 3-4 años que fueron muy intensos ¿sabes? porque al final ibas un poco dando tumo como a tener que lo dices y bueno pues siempre he ido guardando un poquito y lo bueno es que claro en esos momentos mis padres vivían en mi casa de Alicante entonces me fui ahí una temporada y lo que hice dije bueno era verano justo coincidió la buena época y dije estos 3-4 meses no voy a hacer nada voy a dedicarme a pensar qué quiero hacer a disfrutar del verano y demás y bueno como siempre me acabo liando pues ¿qué pasó? que me puse a estudiar la superior ingeniería superior que siempre tenía esa finita de decir oye he estudiado esta ingeniería que me ha costado sacármelo y me gustaba porque me gustaba el tema y dije bueno ¿qué podía hacer? y me metí en la superior que es bueno ahora es un ya es con el plan nuevo de educación y ahora es como un máster creo que es y a la par que eso pues dio la casualidad de que uno de mis mejores amigos coincidió en una despedida con mi actual socio en transferencia 24 y dijo oye mira pues mi amigo es programado no sé qué entrevístalo y que a lo mejor os puede echar un cable y pues eso me lié y empecé y dije bueno venga vamos a empezar por aquí por Conwork a ver qué podemos hacer y a la par que estaba en Conwork trabajando pues me saqué también un poquito el tema de la superior y me quité esas pinitas que tenía y así empezó y cómo o sea arrancaste exponiendo capital en qué consistía el nuevo proyecto cómo funcionaba cómo funcionaba aquí yo realmente entré a una empresa que era una consultora tecnológica al uso y yo entré en 2016 y básicamente pues bueno íbamos un poco con esa idea de darle una vuelta de toque a todo al final yo venía del mundo muy ligado al mundo SaaS porque para el tema de marketing y demás tú sabes que se utilizan muchas herramientas SaaS y claro yo lo que vi ahí era un potencial de que esta consultoría tecnológica lo que hacía era software de gestión a medida para nichos concretos de empresa a lo mejor el mundo de la gestoría que esto da pie luego a Transferencia 24 o el mundo de las empresas que se dedican al control de plagas o el mundo del transporte de mercancía que es un poco como nació esta empresa porque tuvieron esa necesidad de un grupo de empresas de transporte tuvieron la necesidad de crear un software y oye mi jefe y socios ahí dijo oye esto quizás le puede servir a más gente y en 2011 nació lo que es con web yo me incorporé en 2016 ahí lo que hicimos fue focalizarnos en tres verticales telecomunicaciones transporte de mercancías y el tema del vehículo de la gestión del vehículo y bueno eso ya hasta el día de hoy ¿y cómo funciona lo de los vehículos? que es uno de tus principales proyectos ¿no? básicamente aquí esto es Transferencia 24 que es una plataforma online colaborativa en la que personas o profesionales que están buscando hacer un trámite del vehículo y precisan hacerlo online pues lo hacen a través de nuestra plataforma nosotros lo que hemos hecho es digitalizar todo el proceso sin necesidad de desplazamientos a la DGT o a un gestor autorizado y sin papeleo etc el compraventa de vehículo sería un ejemplo si el compraventa de vehículo por ejemplo es la parte profesional estos son los que te dan la recurrencia pero el compraventa al final no por así decirlo no sufre tanto entre comillas porque tiene un gestor autorizado pero a lo mejor el particular que es un poco lo que más puede captar la gente es aquel que oye por ejemplo imagínate tú y yo compramos y nos vendemos un coche ¿no? entonces tú me lo quieres pasar a mí entonces esto pues tenemos que hacer un contrato tenemos que ir a una gestoría firmar los dos de forma presencial luego esta gestoría llevarla a la DGT o si no en su lugar pues tenías que ir a la ventanilla de DGT pagar las tasas pagar el ITP en fin es un proceso muy burocrático y muy manual que al final es lo que hemos digitalizado ¿sabes? Vale y a nivel legal se puede porque yo este trámite lo he hecho varias veces y es un coñazo y se puede hacer de manera digital Sí además te cuento de hecho creo que fuimos los primeros en España en hacer esto en 2018 con transferencia al final nosotros lo que hacemos es cuando tú estás haciendo estos contratos tú lo que firmas es un mandato de responsabilidad en el que tú destruyes en el caso de que tú por ejemplo seas el vendedor tú destruyes tu permiso antiguo ¿sabes? para que se emita el nuevo entonces todo esto se hace a través de una firma certificada por SMS pues la DGT ya lanzó en esta pandemia las certificadoras que aceptaba una de ellas es Evicertia que es la que utilizamos nosotros por ejemplo la utiliza también el corte inglés ¿sabes? para el tema de los seguros y hasta el final lo que haces es eso tú firmas digitalmente unos PDFs unos documentos que en este caso son mandatos de responsabilidad aparte del contrato de complemento y demás en el cual entonces das potestad de eso de que actúe al gestor en tu nombre porque nosotros al final lo que somos son es como un fotocasa ¿sabes? pero del mundo del vehículo o sea nosotros estamos muy bien posicionados en internet y a través de Transferencia24 pues captamos los clientes tanto particulares como profesionales utilizan nuestra plataforma y esto está ligado a un software a medida que es lo que lo enlazamos con Conwork para el profesional del gestor de vehículo ¿vale? donde pues oye imagínate le pican todo el trámite le llegan todas las fotos le llegan todos los datos entonces él solo verifica le da un botoncito lo descarga y lo envía a los colegios de gestores que son los que lo envían a la DGT ¿sabes? entonces hemos automatizado y digitalizado todo el proceso tanto el particular o por así decirlo los profesionales del sector como el gestor profesional que es el que se encarga de intermediar con la DGT Entonces a nivel corporativo ¿esta empresa cuántos socios sois? ¿cuánta inversión ha habido? ¿cómo ha ido este tema? Mira pues esta empresa pertenece estamos separados pero pertenece al grupo de empresas que le he comentado logístico es un grupo de 10 empresas en total yo soy un socio minoritario el CTO es también un socio minoritario y luego también la gran parte pues pertenece como al grupo FTM que es este conglomerado de empresas en el cual son tres hermanos y pues tendrán el resto de las participaciones luego de trayectoria pues empezó casi en 2019 a mediados de 2018 fuimos creciendo poquito a poco nosotros lo que hicimos íbamos a lanzarlo con un mínimo producto viable y vimos que había unos chicos que lo lanzaron lo lanzaron como a nivel de SEO ¿sabes? como un blog y demás que tenía el trámite hecho pero como con WordPress entonces les compramos la marca directamente y empezamos en lugar de trabajar en la versión 1 pues empezamos a crecer con su versión y nosotros digamos que trabajamos en la versión 2 muy todo interconectado muy profesionalizado y demás y aquí pues estuvimos un torno a un año de un año un año y medio desarrollando productos que fuimos lanzando que fuimos iterando y posiblemente la inversión fue en personal y te diría que en torno a 300.000 300 y pico mil en personal y luego lo que hemos ido haciendo es irlo escalando que ya esto pues se ha ido escalando con publicidad con Facebook Ads y demás de hecho hemos optado al crédito de este no dilutivo con una empresa que al final bueno así un poco para que todo el mundo lo entienda es como un préstamo sin aval lo cual te dan pasta tú lo vas devolviendo pero no es lo mismo que si te lo dieron un banco te dan financiación no dilutiva es capital no dilutivo creo que me habías preguntado esto también pues estamos en un ARR en torno a un millón o un millón y medio de facturación ARR para quien no lo sepa como la recurrencia anual ¿sabes? como por así decirlo el avi de revenue ¿no? el trade revenue del año así en plan pues eso si todos los meses hacemos 100.000 pues al año sería un millón 200.000 ¿no? eso es el ARR es el annual recurring revenue ¿no? eso es muy bien vale ¿y es rentable la empresa a día de hoy? sí es rentable la verdad es que aunque hagamos tanta facturación no significa de luego eso sea beneficio neto porque tratamos o sea tenemos mucho dinero que se va en impuestos en tasas en ITPs y demás pero sí es rentable no somos no somos una empresa muy grande somos pequeñitos somos en torno a 10-12 personas repartidas entre productos atención al cliente marketing ¿no? estrategia y bueno la verdad que es rentable aquí sobre todo pues al final es un poco como hacéis vosotros y es rizar el rizo e ir haciendo estrategias que nos han visto ¿no? hemos sacado nuestra propia marca a nivel de competición automovilística que hemos fichado a unos chavales que son influencers entonces pues vamos a hacer pequeñas acciones que son disruptivas que pueden que pueden un poco hacer que se genere ese boca a boca porque claro al final nosotros no es sexy ¿no? es papeleo o sea es un vehículo entonces tienes que buscar la forma de que esto sea interesante y que llame la atención pues nos vamos de algo no tan sexy como el papeleo a gaming blockchain NFTs que sé que no te mola mucho hablar de NFTs pero ahí estáis ¿no? o sea cuéntanos un poquillo como has llegado ahí o sea aparte de venir de juegos de estos así tipo flappy ¿cómo llegáis a lo que sería hoy Warlands? ¿verdad? y nada cuéntanos un poquillo nada a ver no es que una grabación no es que no me guste hablar de NFT lo que pasa es que al día de hoy con todo lo que ha pasado hasta ahora con los juegos play to air un poco en el ecosistema donde se me puede encasillar pues bueno está lleno de scams y de rupuls que están asociados a juegos que los que se hacían un click ¿no? a Pontinomic que se hacían un click y te prometían vamos ser millonario en 10 días y al final pues evidentemente lo que pasaba es que o la economía no lo soportaba o los creadores pues iban con todo entonces en realidad el concepto NFT es muy interesante y es por donde yo pienso que va a ir el futuro pero bueno más allá de eso pues sí hemos lanzado un videojuego que como bien has dicho play to air ¿no? donde prioriza la diversión y además este entorno este ecosistema blockchain y NFT lo que nos ha permitido es pues poder ofrecer formato remunerativo ese formato en que los propios jugadores son los propietarios de los personajes en este caso de los NFTs y demás y a nivel nudismo financiero Warlands ¿cómo empieza? o sea ¿qué inversión habéis hecho? ¿habéis captado capital externo? ¿ya está generando algo? ¿todavía no? ¿en qué punto está? vale pues Warlands empieza como una idea que iba a ser para móvil realmente hace un año y pico o dos y claro ahí lo que vimos es que estaba todo el tema de Axie y demás y dijimos oye el mundo móvil está súper saturado ya sabemos que para moverlo pues hace falta mucho capital ¿por qué no cogemos? y hacemos un juego multiplataforma y además lo intentamos meter bajo este concepto de blockchain ¿no? que luego ha ido evolucionando evidentemente y eso es un poco como nace entonces nace con fondos propios todo ha sido inversión propia a día de hoy somos más de 40 personas ya llevo una inversión que hemos hecho desembolsar entre mi socio y yo de más de 500.000 ¿vale? más de medio millón y bueno todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con inversión propia lanzamos una preventa donde fue bastante bien se sacó alrededor de 100k estamos buscando ya financiación tanto de de blockchain ¿no? como de Lanspat y demás o cualquier Venture para evidentemente esto lo hemos enfocado como un juego triple A hay ya juegos triple A como Speedtime que el cual levantó 21 millones el CEO es el antiguo CEO de Centraland o por ejemplo Star Atlas que Star Atlas durante este año ha levantado 200 millones entonces claro si quieres ir a un juego competitivo triple A que es donde lo estamos enfocando nosotros ¿no? que es un juego eSports 100% y además competir contra esta gente pues evidentemente por mucho lo podamos poner nosotros hace falta más más pulmón ¿no? hace falta un empuje fuerte para para ponernos ahí con la visibilidad junto con ellos y hacerles frente ¿cuánto sería el capital mínimo que creéis que necesitáis ahora en esta primera fase? en esta primera fase nosotros hemos planteado ahora estamos en fase pre-alpha donde estamos ya hemos lanzado las primeras fases está testeando los primeros la gente que entró en preventa ¿no? ponen unas 800 a 1000 personas están testeándolo están sacando bugs entonces de la pre-alpha a la alfa que va a ser ya donde ya sacaremos el modelo Play Tour la verdad que con el capital que tenemos ya nos sobra luego ya vamos a ir a la beta esto sea dentro de 6 meses o la fase beta que aquí pues bueno podemos seguir siendo sostenibles por nuestro pie pero realmente para esto si tú te fijas las empresas de juegos tipo A vale mucho dinero ser un juego de este calibre o sea sin ir más lejos el LoL el League of Legends tiene 5000 personas en la empresa el World of Warcraft o parte de Blizzard tiene 4500 personas ahora nosotros somos 40 ¿sabes? estamos compitiendo contra gigantes entonces hay artículos que se dice que para hacer un juego de este calibre pues puede ir entre los 50 a 110 millones nosotros pensamos que nos gusta mucho el modelo mínimo producto viable e ir iterando y creemos que puede ser posible con el tema NFT por el modelo económico que presentamos ¿no? en el cual tenemos muchas patas diversas de de monetizar y de ahí pues vamos cogiendo ciertos fees que vamos reinvirtiendo en el proyecto entonces ahora mismo estamos buscando en torno a 2 millones a 5 millones en esta ronda si conseguís este capital ¿cuánto ¿cuánto estimáis que podríais lanzar el juego público? posiblemente acelere las cosas bastante pero no es en plan esto la gente también muchas veces lo tiene confundido en plan de oye te llueve capital y ahora lo puedes hacer en la mitad de tiempo eso no es así porque claro ahora ponte a captar talento que te tiras a lo mejor o sea tienes que captar el doble de personas para ir el doble de rápido ¿no? encontrar y en fin hay mucha demanda entonces nosotros pensamos que lo va a acelerar pero sobre todo más que acelerarlo que a lo mejor puede ser un par de meses lo que va a aumentar es la calidad del producto vas a poner a lo mejor en lugar de tener dos personas encargadas en un taller exclusivamente en la parte online me lo invento pues vas a poder tener un equipo de 15 personas por lo tanto cuando lances un producto lo vas a lanzar más pulido vas a tener más cosas en cuenta luego imagínate a nivel de diseño de detalles pues todo lo mismo ¿sabes? es proporcional ¿cómo se estructura ahora mismo vuestra empresa? o sea una empresa que busca hacer un juego triple A en temas de blockchain y tal ¿qué perfiles tiene? o sea sois 40 ¿has comentado? ¿cómo está repartido el equipo? vale pues te comento somos más de 40 ¿vale? sobre todo 40 bueno concretamente 29 personas son en equipo técnico en los cuales pues ahora mismo nosotros en un videojuego en concreto pues tenemos gente trabajando en el desarrollo en Unity ¿vale? otra gente que se está ocupando concretamente en el tema de online de plataforma y demás luego tenemos diseñadores modeladores músicos concept artists y también aquí la parte nueva que se incorpora ya es un desarrollador blockchain que se encarga de hacer los contratos y toda esta interacción claro como esto está asociado con la web pues tienes que tener también una parte back y fro de la web y en fin al final es que lo que haces aquí es interconectar por así decirlo como tres mundos ¿no? el mundo de los videojuegos con el mundo de la web y con el mundo de la web 3 ¿sabes? entonces pues necesitas un técnico para hacer cada cosa y un técnico o sea la persona que se carga del front de los diseños etc y bueno luego más allá de la parte técnica pues tenemos marketing modelación ¿no? porque esto está enfocado en comunidad por lo tanto tienes que tener modelación de comunidades y bueno luego ya un poco mi parte más estratégica que es que tienes un economista ¿sabes? que te calcule todo bien y que no haga que tu economía se desplome y bueno también nosotros hemos metido una parte de business ¿no? tenemos un CBO que lo que se encarga también es un poco de hacer esas pues esas relaciones comerciales y estratégicas en las cuales nos van a permitir luego integrar publicidad nativa ¿no? de marca dentro del propio juego vale y has comentado lo de la preventa de 100.000 euros ¿esto cómo funcionaba? ¿cómo ¿qué habéis hecho ahí? aquí básicamente lo que hemos vendido han sido cofres los cuales estuve al comprar un cofre te tocaban personajes de diferentes rarezas ¿no? había varios niveles pues cofre de plata de oro y de diamante cada cual más caro y con más posibilidad de que te saliese un personaje mejor y más personajes ¿no? entonces esto lo que hicimos es lo hemos seguido destinado para desarrollo hemos destinado una parte pequeñita pues para tener liquidez para ahora esta fase pre-alfa ¿no? y lanzando torneos y demás y sobre todo invertir en marketing y bueno nosotros no nos hemos quedado nada ha sido plenamente para reinvertir y aún tenemos fondos evidentemente y básicamente ha sido así hemos sacado 100.000 dólares claro ¿qué es lo que hemos hecho ahora? pues también la gente que entraba en estas preventas pues tenía acceso anticipado a la preventa del token estos cofres ahora han subido de precio ¿no? pues hemos ido un poco premiando a esa gente que ha confiado en estas primeras etapas en el proyecto ¿cuánta gente ha participado en esta preventa? el dato exacto creo que son 877 personas vale que son los que decías los beta testers ¿no? exactamente esta gente los que han entrado en esta preventa les hemos dado la posibilidad de que si os querían pues que nos ayudasen a testearlo todo a ir sacando bugs la verdad que hemos juntado fíjate que de tanta gente que han comprado luego la gente que está que lo siente tanto ¿no? y que está dispuesta a jugar y demás no es a lo mejor un 10 un 15% pero bueno es muy participativa está ayudando mucho y en fin escalar algo así es que es complejo nos faltan manos pero bueno vamos haciendo bien vamos progresando y la verdad que muy contentos ¿sabes? de 100.000 o sea 800 personas la media por persona de inversión es alta ¿no? sí se reparte bastante ¿sabes? porque o sea es como que se polarizan los extremos hay gente que a lo mejor ha metido lo mínimo quedan 50 dólares es que hay gente que él ya ha metido con la intención de invertir como hemos visto con todo el tema NFT y Play Tour ¿no? de los Axis y demás pues hay gente que sabe que ha confiado en el proyecto ha visto que hay detrás un equipo sólido y que esto puede crecer entonces ha dicho oye yo voy a invertir ya para hacerme un equipo competitivo y el día de mañana cuando esto salga pues haber comprado 4 o 5 veces más barato y luego poder sacarle rentabilidad jugando que es un poco también este modelo nuevo que está surgiendo ¿cuánto ha metido el inversor más grande? o sea inversor bueno no sé coleccionista jugador no sé cómo llamarle no sabía decirte ¿sabes? porque tú piensas que esto al final es una wallet ¿sabes? entonces no sabía decirte pero sí que hemos visto compras de hasta 3.000, 4.000 pero claro a lo mejor esa persona ha comprado con 3 wallets diferentes ya diversificados pero sí que hemos visto compras de 3.000, 4.000 no en el mismo día a lo mejor la misma persona es decir oye es que esta ha vuelto a comprar ¿sabes? esta billetera ha vuelto a comprar y a lo mejor se ha comprado pues lo que son los mejores cofres los cofres de diamantes volvemos un poco atrás a nivel de finanzas personales porque 32 años y con tu socio hicisteis una inversión de 500.000 euros para este proyecto ¿cómo realmente ¿cómo habéis conseguido 500.000 euros? ¿y qué nos puedes ¿qué puedes compartir aquí? ¿de qué es lo que te ha funcionado mejor para llegar a estas cifras tan joven? básicamente lo que he ido haciendo es reinvertir lo que sacábamos de otros proyectos nosotros al final aquí en en Warners a ver han sido 500.000 euros durante un año y un mes ¿sabes? que es una cuantía a lo mejor no sé no sé cuánto sale que sale a unos pues eso 50.000 al mes ¿no? más o menos entre dos personas 25.000 cada uno y mucha base de aquí lo reinvertimos de otros proyectos pues por ejemplo la parte de Transferencia 24 que podría decirse como que es mi trabajo estable ¿no? aunque lo facture a modo de de entidad pues luego con Durbes que es el CTO y socio tenemos una empresa en la que hicimos micro micro proyectos ¿no? hicimos microjuegos y demás entonces con esta empresa pues todo lo que vamos ingresando todos los meses lo vamos reinvirtiendo que básicamente es pagando a los trabajadores y luego aparte pues él tiene su él tiene más empresas de desarrollo y demás y yo pues llevo mucho tiempo también haciendo nichos SEO y en fin tengo más proyectos al final somos gente inquieta y vas haciendo de aquí y de allá lo que realmente mejor me ha funcionado a mí a nivel de esfuerzo podría decirse que son los los nichos ¿no? las páginas web porque la curva de aprendizaje fíjate que yo entré o sea podía haber entrado en una etapa temprana porque conocí a Chuizo que realmente ha sido mi mentor ¿no? en el mundo este de internet y lo conocí muy pronto cuando él estaba en sus primeros cursos y tal de formación yo lo que hice de ahí pues sacar ese aprendizaje y lo apliqué a las aplicaciones pero realmente en el tema de página web es más fácil ¿sabes? es más fácil coger un wordpress montarlo y demás que no poner a hacer una aplicación o un videojuego y escalarlo entonces lo que más rentabilidad en base al tiempo invertido me ha dado ha sido sin duda alguna las páginas web y sus ventas porque páginas web de hecho Chuizo pasó por el podcast no sé si escuchaste el episodio pero Chuizo nos dijo que él tenía creo que 100 páginas web esto tú también has tenido muchas páginas las tienes activas aún compra-venta ¿cuáles son las cifras quizá que has manejado en plan de de venta de un nicho venta de una web sí a ver yo no llego a tener tantas que es un poco locura y ya te digo que tendrás 100 y más de 100 ahora mismo no lo sé porque seguramente ya estemos centrado en otras cosas hacen proyectos más pequeños pero con más un poco escalarlo más pero claro al final te pones a hacer pequeños nichos que son páginas muy sencillitas de 20 artículos y cosas así y tampoco es tan descabellado que escale tanto lo que pasa es que mantener el control de todo una persona sola pues es complicado entonces realmente estas páginas a mí yo por ejemplo he visto de todo pero suelen dar una media de 300 a 500 estos nichos muchas veces se mueven por ahí por esas cifras depende de la temática es realmente una temática escrito de mucho más y se pare mejor pero donde yo me movía que era lo que se llama como call to click o sea gente que va buscando haciendo el click en la página pues muchas veces se manejaban esas cifras de 100 a 500 estas páginas luego cuando se venden pues le sacas un por 15 más o menos por 15 del mes ¿no? claro muchas veces lo que se suele hacer es una regla como no escrita pero se miran los 6 últimos meses se la cae de rendimiento por mes y lo multiplicas por 15 o por 18 y luego por ejemplo pues el tema de las aplicaciones sí que se suelen vender más caros porque al final tiene más trabajo ¿sabes? es más elaborado un WordPress entre comillas lo puede hacer entre comillas cualquiera una aplicación o un juego ya requiere de un programador y requiere de más cositas ¿y es más estable? ¿o también es volátil que puede o sea de golpe una web puede que deje de funcionar? ah un juego también o sea te puede llegar depende de la temática ¿vale? si te haces un juego de estos que como los que vemos que están en los top rankings muchas veces que son súper elaborados es complicado que te vanen pero siempre te suelen manear porque al final te pones a intentar rascar palabras poner la palabra poner una marca sin querer que no sabes que es una marca y te banean ¿sabes? ya no en Google yo por lo menos lo que he vivido en AdSense la vez o dos veces que me han baneado era porque eran páginas donde realmente es que era más que decir una página y anuncios eran anuncios y letras ¿sabes? entonces la gente hacía mucho click y era como fraudulenta ¿no? por así decirlo y en aplicaciones los baneos que he recibido han sido por utilizar palabras que no se pueden usar gratis haciendo ciertas marcas comparativas y cosas así vale pues Oliver vamos un poco a tus finanzas personales vale ¿cuál es tu mayor fuente de ingresos? a día de hoy mi mayor fuente de ingresos o mi fuente más estable podría decirse que es la de la de transferencia 24 ¿vale? porque es un salario mensual que está bastante bien está bastante por encima de la media y esa es la más estable pero luego pues tenemos SEO monetización de página web con AdSense AdMob de aplicaciones algo en cripto aunque es verdad que en cripto se invierte más que se saca y bueno en bolsa no tengo mucho la verdad que en bolsa todo lo que tengo lo voy a dejar ahí por mucho tiempo en inversión en cripto sí que tengo pero también lo mismo lo voy a holdear años y años y luego pues los inmuebles o sea es una mezcla de todo pero es verdad que lo que saco mi salario por así decirlo es de transferencia de algunas inversiones cripto que voy rentabilizando y luego sobre todo pues página web y aplicaciones vale porque entonces el sueldo ¿cuál sería? más o menos si puedes compartir cifras vale mira te voy a hacer una horquilla estoy anualmente estamos entre estoy por encima de 50 pero por debajo de 120 vale vale es que a ver no me importa decir el suelo en transferencia porque bueno al final es es en torno a los 2000 a los 2000 euros vale pero bueno me dedico como cualquier persona ha podido sacar en su empleo realmente donde me viene la rentabilidad más entre economía jugosa pues es de de los proyectos que hice en el pasado que ahora estás un poco como viviendo de las rentas ¿no? para así decirlo pero si es verdad que el mundo de internet tú lo sabes que siempre tienes que ir haciendo cosas el mes o los meses que no haces nada luego lo notas porque claro te viene un baneo o hay un cambio de algoritmo la web bajan las aplicaciones bajan y claro todo este tiempo que has estado y no haces nada pues luego lo notas entonces internet es así un día puedes estar muy arriba pero otro día puedes estar abajo a empezar de cero vale entonces estos 50 entre 50 y 120 ¿te refieres a ingresos de todo o solo de transferencia 24 te refería? de todo si sacas la media de transferencia de transferencia sacan saldrá neto pues no sé unos 40 anuales o por ahí vale y entonces después o sea el segundo transferencia 24 es lo primero el segundo ingreso más grande viene de nichos digamos que los nichos me dan más ingresos y los de transferencia más estable lo que más me da a mí suelen ser los nichos y aplicaciones y esperemos que dentro de poco pues puedas suponer ya no te digo sacar rentabilidad pero por lo menos recuperar lo invertido sí que habéis metido un buen cacho sí sí ha sido una puesta arriesgada pero bueno yo creo que un poco como como se pinta el ecosistema y como yo pienso que va a cambiar todo ¿sabes? que esto lo hemos hablado un poco de de lo que es ahora mismo los videojuegos por hablar de ese sector pues tú te fijas y por poner un ejemplo el FIFA que no sé si se puede decir o no que tú todos los años te compras juegos sobre de jugadores ¿sabes? entonces claro eso al final 2019 sobre de jugadores 2020 sobre de jugadores te lo que es lo mismo pero es lo mismo ¿sabes? ¿por qué no actualizarlo y por qué no hacer que las personas sean propietarias de esos ¿sabes? de esos sobres y los vendan y los compren y salgan y entren cuando quieran ya no te estoy hablando de que haya una remuneración sino imagínate PlayStation Points o FIFA Points y oye pues tú esos puntos los inviertes en otro juego entonces eso es lo que está cambiando a nivel de ingresos que en tu caso y en los nicheros y tuizos y los del mundo online y SEO con ingresos tan variables con ingresos tan volátiles ¿tú te haces algún tipo de planificación? ¿te haces seguimiento de tus números? ¿algún Excel? ¿usas alguna herramienta para estar al día? sí a ver también hay que decir que mucha gente que vive de los nichos siempre suele tener algún foco estable o a lo mejor tiene a lo mejor no vive no trabaja por una empresa pero tiene e-commerce o tiene algo así que le da un poco más de estabilidad porque vivir solo de nichos pues muchas veces es desarregado hay gente que vive y vive bien pero yo por ejemplo volviendo a la pregunta yo me hago una nota del móvil y ahí voy apuntando ¿sabes? cada canal lo que entra de cada uno y sí que al final cuando tienes tantas cosas o tal o te puede caer algo pues sí que quiero un poco por lo menos tener la base cubierta ¿no? de lo que pagas de las hipotecas de los inmuebles y demás ¿sabes? sí que es verdad que en el banco sí que tengo varias cuentas que eso seguramente a lo mejor está mal hecho ¿no? tú que lo sabes mejor y en cada una de ellas en una los impuestos en otra voy poniendo todos los alquileres en otra voy poniendo lo que quiero invertir y en otra ya lo que me queda para mí que siempre es muy poco siempre los invierto todos pues no, no justo al revés o sea realmente si consigues organizarte bien y separar cuentas para cada categoría digamos suele ser una buena práctica Oliver ¿equilibrio, trabajo y vida personal cómo lo llevas? es verdad que al principio fue fastidio porque cuando empiezas le dedican muchas horas a todo ¿sabes? por suerte no tenía una a mi hija a día de hoy tengo cuatro días a la semana trabajo mucho mejor me voy de aquí de mi casa a las seis de la mañana a las seis y media y llego a las ocho ¿vale? lo coordino mucho con deporte intento hacer mucho deporte y por la noche pues es cuando lo paso con mi hija y mi mujer y luego sobre todo los fines de semana fines de semana intento no trabajar desconectar al cien por cien para aprovecharlos para irnos por ahí disfrutar de la peque ahora que es pequeña ¿sabes? y es un poco como lo voy coordinando pero entre semana hay un día que entre comillas libro ¿no? pero los otros cuatro es a full a full con 20.000 proyectos que aunque ya no pique tanto como digo yo sí que está gestionando personas y tú lo sabes si gestionas personas tiene lo suyo y es mucho móvil mucho tal porque unos están en Latinoamérica otros están en la India otros están en no sé dónde y al final te pasan mucho tiempo pegado a la pantalla ¿y el día este que libras? o sea ¿siempre es el mismo o cómo lo haces? lo voy variando en función a por ejemplo también mi socio y jefe en Congot ¿vale? Fernando se llama pues él también como tiene más empresas pues se tiene que ir también haciendo creo que es en el calendario entonces intentamos cuadrar un día para no coincidir cuando él va a la oficina de transferencia para que podamos sentarnos medir cómo está funcionando todo y en fin podamos dedicarle tiempo a ese negocio entonces básicamente suele ser entre martes y miércoles esos son los dos días por excelencia a no ser que tenga algo pues yo no sé llevar a la niña o cualquier cosa así que dependa de eso ¿sabes? pues normalmente suele ser esos dos días Vale, a nivel de ahorro Oliver ¿cómo lo haces? ¿tienes una tasa de ahorro mensual? ¿te separas también una parte para ahorrar para fondo de emergencia o directamente para invertir? ¿cómo lo estás haciendo? Esto yo lo que hago muchas veces es o sea no tengo ahorro como cash mucho porque lo suelo lo suelo invertir casi todo me gusta tener el dinero invertido en cosas ¿sabes? porque mira te vienen temas como la inflación y como esto de ahora ¿sabes? y te fastidia si quieren un colchón evidentemente como ya cuando tiene mucha gente ¿no? cuando ya es padrita pues te preocupas otras cosas normalmente te podría decir que suelo ahorrar o guardarme un 5% o mucho y todos los otros los rimpiesto ¿y este colchón de cuánto es? o en nivel de meses o cómo lo mides este colchón pues lo tendría si tú te refieres a cuánto tiempo podría estar sin trabajar ¿sabes? pues en torno a 6 12 meses ¿cuándo fue tu primera inversión? ¿y en qué fue? mi primera inversión y esto es anecdótico fue en Bitcoin en 2015 ¿vale? y de hecho es lo que te digo es anecdótico y me arrepiento de no haber invertido más pero claro tú en aquel momento pues ¿qué ibas a saber? invertí 200 dólares creo que fueron en 2015 ya ves cómo estaba en Bitcoin y claro me arrepiento de no haber invertido más de hecho es anecdótico ¿sabes? la mejor y la peor ¿cómo llegaste a Bitcoin en 2015? pues es curioso pero siempre todos tenemos el típico amigo curioso que siempre te está contando historias en mi caso era un colega que es cartero y me lo dijo me dijo tío que esto es el futuro que yo voy a meter en esto que la gente está haciendo trading con esto ya está sacando pasta tal no sé qué y dije bueno venga pues nada pues venga voy a entrar y se lo di a él en mano y me lo compró y él más tarde me lo pasó a Coinbase esa es la historia ¿sabes? y luego con el paso del tiempo en 2017 ya dije madre mía tenía que haber comprado más en 2017 fue cuando pegó el primer subidor y ya este año estos años ya he dicho bueno por lo menos lo compré ¿has conseguido aguantarlo hasta hoy? sí porque no o sea lo tenía en Coinbase y siempre tenía ese entre comillas miedo de tener que tributarlo porque no estaba tan metido en el mundo blockchain como ahora ya que sabes un poquito más de los entresijos y demás y no lo toqué yo dije bueno pues si es verdad que esto va para adelante pues lo tenemos ahí o sea que gracias Hacienda hiciste un hold de cojones ¿no? sí, sí, sí cuando realmente tú lo compras en 2015 y no le prestas atención porque es como no sé se compra una colección de cartas ¿no? de coleccionables y la mete en el cajón tampoco sabes que fuera a pasar eso mi amigo sí que es verdad que yo creo que a la mínima le subió un poco lo vendió entonces yo lo guardé y en 2017 cuando ya subió tanto dije ¿qué hago? ¿lo vendo o me espero? porque puede ser ya lo ves que hay algo ahí siempre lo he dejado ahí ¿no? como el cajón como el colchón del colchón vale buen colchón ¿eh? ese esa seguro que es la mejor inversión que hago de toda mi vida vale pues Oliver ya les gustaría a muchos hacer un porcient invirtiendo ya que estamos tocando inversiones ya de lleno vamos a hablar un poco de otras inversiones que hayas hecho y luego activos o sea ¿cuáles son tus principales activos? vale pues a ver otras inversiones es que casi todo lo que invierto ahora estoy invirtiendo mucho a hold todos los meses hago dolar cosa de ley que es un poco lo de comprar todos los meses lo voy repartiendo y eso lo voy holdeando y luego sobre todo es que invierto mucho en proyectos ya bien sea propios que casi todos son propios pero para mí es una inversión oye tengo esta pequeña idea este tal pues controlamos este programador lo hacemos y luego ¿qué pasa? se vende no se vende se rentabiliza y ahí pues ya lo sabes pues ahí el 80% no sale pero luego es verdad que ese 20% que sale pues se suele rentabilizar y luego en cuanto activos ya aquí esto es un poco lo más tradicional que suele hacer pues es la vivienda que también esto lo he dado un poco de mi padre ¿no? mi padre y mi madre sobre todo también han ido invirtiendo en pisos como lo han tenido como siempre como subjubilación al fin y al cabo pues mi padre ha sido funcionario y mi madre pues casualidad también un poco de la vida y de España nunca ha cotizado ha cotizado muy poco y ya cuando fue consciente de ello era mayor por así decirlo entonces mi madre pues fue muy inteligente y dijo pues mira lo que voy a ir haciendo es ni renta ni tener su plan de pensiones como todo el mundo pero lo fue metiendo en inmueble también entonces oye pues eso lo un poco vamos a ver pequeño y nada pues a la que he podido que he sacado que he hecho algún éxito así interesante lo he ido reinvirtiendo de hecho la operación la última operación que hice gran parte del capital viene desde la venta de la empresa de videojuegos que hice en septiembre y el último en diciembre hice una adquisición aquí en Alcoy donde vivo de un inmueble cerca de la universidad con fines de alquiler universitario porque esta empresa que dices que vendiste ¿cuánto salió? si puedes compartir voy a decir una horquilla esta empresa salió entre entre 30 y 40k vale bueno bastante precisa esa horquilla nos gusta nos gusta vale y entonces en proporción de activos ¿cómo se repartirían? ¿cuánto tienes en bitcoin o en cripto si quieres toda la bolsa de cripto en inmuebles ¿cómo lo repartes? vale a ver pues en inmuebles realmente tengo 3 3 inmuebles ¿vale? que uno de ellos es mío entero que es la vivienda donde vivimos y los otros los he comprado con mi padre precisamente para hacer entonces en inmuebles podríamos estar hablando que estaría entre unos 150 200 ¿vale? contando que es mitad y mitad ¿vale? lo estoy contando así de esos dos inmuebles aquí Oliver cuentas ¿le restas hipoteca? ¿o los habéis pagado a tu acateja? ¿o cómo lo cuentas? le estoy restando hipoteca hemos pagado por ejemplo mi padre por ejemplo sí que ha pagado su parte casi a tu acateja del hombre y yo pues por mi parte sí que di una entrada interesante pero luego cogí hipoteca ¿vale? entonces este capital sería tu parte con la deuda la hipoteca descontada sí vale perfecto es verdad que aquí en Alcoil los inmuebles no son tan caros pero luego hay otro que lo tenemos en Alicante también en zona universitaria que ese inmueble ya es más es más elevado ¿sabes? el precio el valor es más elevado en bolsa no tengo mucho en bolsa tendré 5.000 5.000 euros no tendré más de verdad esa ha revalorizado porque compré Apple y Tesla muy bien eso tengo los santos Apple Tesla y bueno luego así dos de cohetes que cuando me dio por entrar a la bolsa dice esto a los Starlink y Roblox en Roblox también entré y la soltera a mí cuando estuvo arriba y luego ya sobre todo lo que más tengo invertido es en tema de startups pues si cuenta Warland solo ahí ya hay casi 300k y luego los otros proyectos y demás pues a lo mejor no sé 400k 450 es que eso es un intangible al final yo siempre digo lo mismo es un intangible igual vale mucho que poco y has invertido también en proyectos de terceros muy poco he invertido en proyectos de terceros de amigos de amigos de que me oye te invito a hacer esto y al final como siempre te implicas siempre te implicas un poquito pero casi todo o sea no es de un tercero en plan de que lo doy y me olvido siempre formo parte de ese proyecto en algo ¿deuda total? ¿cuánto tienes ahora mismo? la deuda total podríamos decir que son de las dos hipotecas y estaríamos hablando pues de bueno 60 por ahí ¿no tienes más préstamos ni deuda ni pasivos? tengo sí tengo un préstamo un pequeñito también del coche ¿y el interés para el préstamo del coche y luego las hipotecas más o menos ¿cuánto estarían? en porcentual pues de las hipotecas me salió muy bien las hipotecas no sé si te lo tendría que decir es que igual meto la gamba porque no sé si es un 1 con algo o un 2 con algo pero yo creo que era un 1 con algo salió muy bien además siempre las cojo a plazo fijo lo bueno que ha pasado es que las he comprado todo lo que hemos adquirido ha sido en estos últimos 2-3 años y ahí más o menos pues estaba más o menos bien para invertir sobre todo por aquí ya en Madrid empezó a encadecerse y en Barcelona pero aquí aún aún de hecho el piso que compré en diciembre ya se ha rentabilizado ¿sabes? con toda la subida de lo que ha pasado ahorita ya se ha rentabilizado bastante y el préstamo del coche no sabría decirte sé que al final lo cogimos con el banco porque nos da un interés de la hipoteca pero era poquito o sea el del coche era muy poquito de hecho nos quedamos un poco diciendo vale no saben ofrecer tan buena esta nunca ¿sabes? vale pues Oliver si el dinero saliera de la ecuación y tuvieras todo el dinero del mundo de todo lo que necesitas ya sobradísimo para ti y varias generaciones por debajo ¿qué estarías haciendo? pues siempre haría algo porque me gusta me gusta crear cosas soy eso ya te digo me gusta hacer cosas pero evidentemente no al mismo ritmo a mí me gusta mucho el deporte entonces probablemente si tuviera todo este mundo o sea las mañanas se las dedicaría al saco de hacer deporte ahora le dedico solo los mediodía pero haría mucho más deporte viajar viajaría viviría más relajado me gusta aprender la verdad que me gusta leer y ver cosas y aprender entonces sería una vida más en la que seguramente hiciera cosas a lo mejor ya más arriesgadas mucho más disruptivas ¿sabes? y sobre todo pues con más calma ¿sabes? le dedicaría más tiempo a otras cosas pues más a mi familia por así decirlo el tiempo que inviertes currando porque no te queda otra o por esforzarte para luego en un futuro no tener que hacerlo pues lo dedicaría más a mi familia y sobre todo a cosas que me hacen feliz ¿vale? lo bueno que tengo es que a mí lo que hago a día de hoy aunque sea fuerte me hace muy feliz y eso creo que es un punto positivo que bueno oye y una persona de quien estés muy agradecido bueno hay unas cuantas una persona de quien estés muy agradecido tengo que citarla mi mujer se ha comido todos los marrones de todos mis emprendimientos de sí, sí que esta es la buena ¿sabes? pues así años era de mi mujer sobre todo mis padres sabes que quieras que no dentro de sus conocimientos y de tal te apoyan ¿sabes? me han apoyado en darte esa libertad esa economía en que poder ellos se esforzase para tú estudiar una carrera aunque ahora no la apliques o no sé si ha sido tu caso tú has estudiado también ¿no? pues sabes que si no la aplicas por lo menos te da algo ¿no? te da ese algo y luego pues también de conocido y amigo pues a Chuyso le estoy muy agradecido siempre me ha apoyado y siempre lo sabía muy bien él fue un poco el que me guió por aquí a mis amigos Dani también le tengo que agradecer mucho y bueno siempre seguro que me dejaba bien pero al final siempre son esa gente ¿no? los que están a tu lado ¿sabes? pero a las buenas y a las malas eso es lo que hay que agradecer muy bien ¿y ahora mismo estás colaborando con alguna ONG alguna asociación? ahora mismo yo no colaboro con o sea no destino nada de la renta ¿sabes? pero sí que cuando surgen ciertas cosas o ciertos organismos y demás pues solemos apoyar yo y mi mujer sobre todo muchas veces nos reímos porque por ejemplo mira de agradecimiento pues a la gente de transferencia 24 y el conguerno también les tengo mucho que agradecer que ya son como mis amigos muchas veces al principio como todo es la deuda decimos bueno vamos a tomarlo como que somos una ONG una ONG y estamos ayudando a los chavales a que se formen y por lo menos salguen para adelante entonces bueno más allá de ese chascarrillo sobre todo de acciones solemos apoyar mucho el tema de animales me gustan muchos animales y demás y ahí sí que solemos apoyar todo lo que podemos de protectora de por aquí cualquier onchain de estos que va saliendo ¿sabes? he querido dejar esto para el final por si hay alguien que quizá no le interesa tanto ahora si quieres hablamos un poco de porque a mí me gusta mucho y a ti también y hay mucha gente que sí que le gusta pero sí que hay gente que quizás se le hace un poco cuesta arriba que es un poco cómo funcionaría los tokenomics el modelo del juego blockchain NFTs y todo esto entonces si si nos puedes contar un poco o sea a quien a quien no le guste este tema que se lo salte porque digamos que el podcast entre comillas ya está o sea lo importante ya está pero sí que a quien le interese el tema del gaming y blockchain y todo este mundillo play and earn o play to earn o lo que sea es súper interesante tener a una persona que está trabajando en el sector y que está creando un juego dentro de este nicho así que si quieres compartir un poco cómo funciona aquí nos quedamos vale perfecto mira primero si quieres vamos a hablar antes de los tokenomics vamos a hablar un poco del modelo de negocio cómo está planteado cuáles son las diferentes fuentes de ingreso que es un poco donde se caen todos los proyectos por lo menos lo que he visto hasta ahora que no nos caigan muchos pero de lo que he visto hasta ahora que no sean por CINOMIC se caen por eso por el modelo económico y cómo cuáles son sus fuentes de flujo de capital hacia la economía del proyecto entonces nosotros siempre decimos que Warlands que es un juego vamos a explicar un poco lo que es primero es un juego Battle Royale y MOBA 5 contra 5 competitivo en el cual en 15 minutos pues tienes que conquistar una isla la cual se va haciendo cada vez más pequeña de 5 o 6 territorios que es lo que enlazamos antes con las lands imagínate son 6 territorios uno de lava otro de hielo y demás donde ahí saldría ese anuncio y los jugadores rentabilizarían los cuales como un Battle Royale cuando tú vas avanzando a medida que avanza pues vas conquistando estos terrenos te van dando un poder y vas cogiendo alma vas looteando que se llama entonces llega un momento que no te enfrentas con equipo rival o conquistas máximo 1 de terreno y ahí es donde está la estrategia es muy dinámico muy antipatural y sobre todo está enfocado en el mundo y es por competitivo entonces luego dentro de esto ¿cuáles son los modelos económicos? la economía que hemos planteado para Warland son 6 patas la primera es la de modelo de ticket de entrada esto es como la sala de poker cada jugador pone un dinero un dólar cinco dólares lo que sea se crea un bote total y eso se reparte para el ganador ¿vale? para el equipo ganador claro evidentemente no es lo mismo comparar una partida que dura 20 minutos súper frenética que hay un montón de bajas con aquella partida la que entra y a los dos minutos se va el equipo rival ¿no? entonces sería injusto ¿qué es lo que hemos hecho? pues en función a cómo evoluciona la partida ¿se reparte 100% del bote o no? el restante va a la pool de rewards del juego ¿vale? la pool de rewards ¿qué es? pues es o por así decirlo no sé si habrá gente muy avanzada en el tema pero es como esa cuenta bancaria ¿no? donde están todos los fondos que los jugadores cuando cobran del juego sale ¿no? de donde salen esos fondos donde los jugadores cuando ganan ¿de dónde se han salido? pues de ahí de la pool de reward de recompensas del juego ¿vale? entonces tenemos esos tickets de entrada los cuales un porcentaje se va siempre a la pool de reward ¿vale? es muy importante siempre ya verás cómo se va retroalimentando todo ¿vale? segundo aparte los fees las comisiones ¿a qué se aplican comisiones? a todo aquello que sea una compra por ejemplo cuando tú compras un token se aplica una pequeña comisión de un 6% en el cual de ese 6% un 2% va a los holders del token es decir tú por poseer token simplemente por holdearlo pasivamente vas a recibir ingresos de todas las compras y transacciones que se generen ¿vale? luego otro 2% para la pool de liquidez del token que no es lo mismo que la pool de liquidez del del reward del juego y luego el otro 1,5% para el reward y un 1% para el equipo ¿vale? ahí ya tenemos un poco pues nuestro salario ¿no? nuestro pan las comisiones ya sabes se generan holders pool de liquidez pool de reward ticket entrada pool de reward más cosas luego tenemos la publicidad la publicidad pues se hará la tradicional intersticiales como en el móvil o video recuerdes ves un vídeo y te dan X cosas y luego la inmersiva la que hemos llamado inmersiva es decir tú dentro del juego pues las empresas van a poder plantar una valla publicitaria o van a tener una inmersiva personalizada ¿no? por ejemplo value pues tiene ahí una estatua de value ¿no? entonces eso irá por contratos anuales y eso va a ir directamente a nosotros ¿vale? ahí evidentemente que vaya al equipo no significa que vaya directamente a nuestro bolsillo pero va a ir pues a la pool del proyecto a veces es bueno aclararlo que muchas veces la gente cree que lo que se facturaba al bolsillo del emprendedor no, no, no luego eso es muy alejado de la realidad o sea hay negocios que facturan miles de millones y luego en el mundo del transporte pasa eso los márgenes son pequeñitos ¿vale? que se mueve tanta cantidad que bueno que se ha la cuento ¿sabes? pero claro más modelos la suscripción mensual ¿vale? la suscripción mensual lo que te hace es que pues que tienes skins personalizadas y luego además te va a permitir en función a tu modo de suscripción tener becados y hacer clanes ¿vale? desde aquí surge lo otro pues bueno la suscripción mensual ya lo sabes te va creando una base ¿no? te va creando un suelo y cada vez pues ahí tienes un recurrente fijo del cual también un porcentaje irá para reward y otro porcentaje para la pool del equipo luego esto es muy interesante los becados y los clanes ¿no? las becas que son por lo que hemos visto en Asia ¿vale? a mayor suscripción mensual más número de becados puedes tener por lo tanto si tú quieres tener una guild con mil becados pues tendrás que pagar la mayor suscripción mensual ¿los clanes para qué son? pues los clanes son para hacer batallas de clanes entre todas la guild y para hacer competiciones que solo podrás acceder de forma exclusiva como un torneo multitudinario de póker ¿no? pues de X nivel de X en O pues si tú tienes tu clan y estás combatiendo y estás subiendo en copas pues podrás acceder a esas cosas ¿vale? aquí en la batalla de clanes hay un formato muy interesante que es el Team Profit Share que lo hemos llamado ¿no? o sea los beneficios de los torneos se los pueden llevar los aficionados ¿cómo? hemos diseñado un estadio imagínate Barça-Madrid ¿no? entre los juegos entonces hay 200 entradas esas entradas lo que te van a hacer pues imagínate si tú compras una y te estás moviendo por todo el videojuego con cámara libre y además lo puedes retransmitir puedes hacer lo que quieras pero es que además si tu equipo gana tú te llevas parte de la recompensa del torneo por lo tanto es muy interesante ¿sabes? o sea estás compartiendo beneficios del equipo con los aficionados además de que se genere una escasez porque no habrá muchas entradas fomentas las interacciones en tiempos reales con los streamers ¿sabes? todo un poco en la línea de ahora eso de hecho o sea es bastante disruptivo que no lo hemos visto en ningún lado y luego un poco ya por terminar pues el modelo que nos faltaría no sé si nos falta alguno más pero sería un poco el del metaverso como tal que es esa conexión del mundo real con el mundo actual que es mediante el token entonces el token va a poder tener uso en la vida real oye te vas a Amazon o regalamos nosotros el canje de tarjetas de Amazon o hemos conseguido que no sé qué comercio te acepten el token ¿sabes? o con las tarjetas estas de no sé hay unas tarjetas que se encargan de eso te dan como una visa y tú tienes ahí el token listado y lo puedes consumir vale si no quieres jugar o sea como inversión ¿tiene sentido? o sea para un inversor que no tiene intención de jugar ¿tendría sentido también como posible inversión? sí y te explico porque además para aquellos inversores clásicos ¿no? a los Warren Buffett de entrar pronto en los proyectos le interesa mucho porque piénsalo por holdear el token ya te estás recibiendo comisiones de todas las transacciones ya vas a recibir un 2% de esa pool imagínate si se generan 100 millones de transacciones pues un 2% de esas 100 millones a nivel proporcional a los tokens que tengas te va a ir generando ¿sabes? cada vez más activo y luego además el juego nosotros queremos que se juegue y hemos limitado mucho el traleo en estas pases iniciales tempranas del token por ejemplo no puedes tener más de 200.000 tokens por wallet no puedes vender más de 2.000 dólares al día claro ¿eso qué hace? pues que no sangres el juego no lo perjudique y además como medidas preventivas vamos a hacer lo que se conoce como nuestras propias ballenas e intentar siempre mantener el precio en un rango por ejemplo que hay mucha venta compramos en muchas saturaciones vendemos ¿sabes? entonces es una forma de no tocar que si quieres aventamos los tokenomics todos los tokens que es de los tokenomics y poder ir regulando ¿no? porque al final cuando tú el supli que tenemos es de 100 millones de tokens si nosotros vendemos o liberamos esos tokens al final lo que vamos a hacer es diluir el precio del token ¿sabes? entonces se puede hacer ahí otras medidas sin tener que recurrir a eso ¿vale? y básicamente un poco eso luego también así cosas chulas que estamos mirando pues vamos a intentar asegurar las pools vamos a intentar coger y con aseguradoras asegurar las pools lo que hemos visto hasta ahora o sea si no te estafa alguien te van a estafar las aseguradoras ¿sabes? si no te robas uno te robará otro y estamos mirándolo para eso pensamos que es muy interesante porque le da más transparencia al proyecto vale entonces a nivel de juego en sí has comentado que sería como batalla de un terreno que se va haciendo cada vez más pequeño o conquistas terreno o ganas al contrincante claro ¿tú cómo conquistas terreno? porque habrá minios o sea habrá malos habrá enemigos y habrá un jefe entonces tú tienes que ir derrotándolos entonces limpias todo el terreno matas el jefe y te da como un orbe ¿no? te da un bufo entonces imagínate escudo de fuego pues escudo de fuego lo tiene todo el equipo vale y le hemos metido lo del tema de las rachas de baja a lo mejor hay un jugador que es muy bueno ¿no? y va hostia mata a un jugador luego mata a un enemigo luego mata a un no sé qué y pues como le calo a tu tío eso siempre da dinamismo vale y una partida media ¿qué puede durar? 15 minutos 15 pero 15 clavados de que de que el tiempo de la partida es de 15 el tiempo de la partida es de 15 si hay empate se larga si hay empate hay una prórroga de 5 minutitos y pues habrá se lo parará la gente y tal claro tú piensas que esto está está pensando en formato móvil también va a ser multiplataforma probablemente no compartan servidores porque los del ordenador siempre tienen una ventaja frente al móvil para que tenga sentido Oliver ¿cuántos jugadores deberíais llegar a tener no lo sé en un año o qué qué tenéis en el roadmap en las previsiones? en la beta nosotros cuando claro luego aquí va a tener un modelo free to play eso es lo que va a ser la adopción masiva ¿vale? y donde le vas a poder meter ya el componente de publicidad más interesante que es que cualquier jugador o sea el sistema de becas que tenemos es un sistema dinámico entonces tú coges al jugador lo pones a becar y automáticamente cualquier persona que se registre gratuitamente pues va a ir a una sección donde sean mercenarios y va a haber listado a todos los jugadores y va a poder jugar se va a poder poner a jugar en ese mismo momento entonces nosotros nos hemos marcado el objetivo de cuando saquemos la beta tener en torno a 100 jugadores de lo que se llama el DAO ¿no? daily active users de 100 de 100 ese es el objetivo en números luego a nivel de rentabilidad yo creo que en torno a 1000 jugadores al día 2000 ya éramos rentables no mucho o sea un Call of Duty tiene 150 millones de jugadores cosas así ¿sabes? un Axie el pico máximo de un Axie fue 3 millones y fíjate lo que rentó ¿sabes? entonces hay que lo bueno que tiene esto es eso todos los modelos de negocios derivados que tiene de hecho Axie que en principio digamos que ha petado del momento máximo se ha ido como al piso ahora o sea hace nada creo que lo vi y aún seguían facturando como 600.000 dólares al día creo que eran o sea 24 horas y el único modelo que tiene son comisiones de marketplace ya imagínate si tú le vas sumando cosas le vas metiendo publicidad le vas metiendo las apuestas esas apuestas esos tickets de entrada no lo llamamos apuestas porque evidentemente podríamos tener un problema entonces esos tickets de entrada es lo que va a dar mucha base porque tú piensas que la gente que juegue es porque quiere eso ya te limita mucho no va a haber gente que está ahí simplemente farmeando como tal sino que la gente que juegue y que se lo tome en serio a nivel competitivo pues oye es que es su capital lo que te estás jugando evidentemente va a haber partidas gratuitas o va a haber partidas de menos coste de entrada o va a haber torneos como un poco que por diversión ya simplemente vas a poder jugar por unos pocos céntimos pero la gente se lo tome en serio de verdad y tal pues ahí es donde le va a dar vale pues ya que estamos entrando un poco en detalle ya acabaríamos pero sí que si puedes compartir cómo funciona tokenomics o sea que cómo serían son públicos además vale los tokenomics que tenemos de 100 millones de supli el 20% bueno no perdona si el 20% 20 millones va a estar en circulación por lo tanto el otro 80 va a estar bloqueado el otro 80 millones va a estar bloqueado este 20% de circulación el 10% va a ir para la preventa que es donde entrará el launchpad donde entrarán Ventus o sea de donde nos podemos financiar o los early o la gente que ha entrado al principio pues puede comprar y luego los otros 10% lo vamos a volcar nosotros a la liquidez de tokens vale por lo tanto va a haber en circulación un 20% del total y el otro 80% va a estar bloqueado ¿en qué se reparte el otro 80%? pues para que veas el equipo tiene un 10% o sea nosotros tenemos 10 millones de tokens bloqueados durante 4 años eso es muy importante nosotros durante 4 años no podemos tocar nuestros tokens por así decirlo luego al play to earn o sea lo que es a todo el modelo a sostener todo se va a destinar un 52% es decir ya aquí con lo que te he comentado ya tenemos casi el 80% distribuido el otro 20-15% ¿en qué se va a ir? pues se va a ir en marketing se va a ir en airdrops se va a ir en un 5% que lo hemos reservado exclusivamente para un inversor ¿sabes? o una marca grande que venga y compre algo ¿sabes? entonces en ese sentido y evidentemente todo con su bestie y tal nosotros estos tokens es lo que te comentaba antes no queremos tocarlos porque esto al final es diluir tu proyecto ¿sabes? lo que te quiero decir entonces tienes el cuanto más poder tengas tú sobre esto más poder vas a tener más control sobre todo vas a tener lo bueno que mezclas estos dos mundos estos dos mundos sabes de bueno este proyecto mezclar los dos mundos el de tú puedes financiar tu empresa ¿no? como lo que venimos viendo ahora y también lo puedes financiar con el token ¿sabes? lo que es que claro el token es un poder más directo ¿sabes? porque y menos en un sitio que no está tan regulado ¿no? como las criptos pero al final cuando haces un un pacto con tu empresa pues oye tienes el 10% pero solo puedes vender si pasa esto esto y esto aquí no aquí como tengas un 10% de los tokens y los puedes vender de una te cargas el proyecto porque vas a provocar un pack nischel de la hostia vale pues Oliver has dicho que esto estaba público ¿no? de los tokenomics y esto está en la web el abuelo ¿la web cuál era? warlands.io vale perfecto ahí está todo está el pitch con todo explicado en detalle también del modelo de negocio en fin todo está siempre siempre público y transparente muy bien vale pues si nos quieres compartir ¿dónde te podemos encontrar? mi twitter es olipp7 o oliver.sh ¿no? que me he cogido un dominio de estos y luego el linkedin oliverperezparada ahí es donde me podéis encontrar vale pues oliver mil gracias por este nudismo y por esta magistral de economía de juego y de blockchain y toda la pesca muchas gracias de verdad ha sido un placer muchas gracias a vosotros me lo paso muy bien que vaya muy bien un abrazo otro hasta luego